Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, excelente ganito de hoy, estamos aquí en el día 289 en la casa de MyTakingToFace, y ha venido Gumi Bear a la casa. Yo soy tu Gomi Nola, tú eres mi Gomi Nola, yo soy tu Gomi 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 Nola, tú eres mi Gomi Nola, yo soy tu Gomi 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 Nola. Gominola, sí me encanta volar. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like. Y si no lo haces me voy a enfadar mucho, ¡hablo ya! Gumi Bear es un osito de gominolas, chicos. Y nos ha enseñado que los poderes de las gominolas y los dulces nos hacen volar, chicos. Hoy descubriremos que el poder de las gominolas hace volar a la casa de Maitaiki to Face. Como vemos, Gumi es muy gracioso y es un buen amigo, chicos. Este no es ningún villano. Al fin tenemos a alguien que es amigo nuestro. ¿Veis cómo va la Gumi? ¿Pero qué haces, Gumi? ¡Despierta! ¡Te has quedado dormido, Gumi! ¡Despierta! A veces hay que despertar el chico porque se queda dormido. Gumi nos ha dejado un montón de gominolas en la casa de Maitaiki to Face, fijaos. ¡Son gominolas gigantes! También nos ha dejado otros dulces. Nos ha dejado piruletas, nos ha dejado chocolate y nos ha dejado también muchas cosas más. ¡Vamos a ver lo que nos ha dejado Gumi! ¡Tendremos que mezclar un dulce más otro dulce! ¡Y de esta manera conseguiremos el poder de volar! ¡Lo vamos a intentar, chicos! ¡A ver si sale! ¡Tos está moviendo un globo! ¡Pues se ha hecho un globo! ¡Parece que va a poder volar! ¡Está suspendido del aire, chicos! ¡Sí! ¡Está volando Tom! ¡Parece que la misión que ha traído Gumi es cierta! ¡Si mezclamos el dulce de chocolate y lo mezclamos con un helado que también es dulce, tendría que dar la poción mágica de volar! ¡Sí! ¡También le funciona Hank! ¡Dulce más dulce es igual a volar, chicos! ¡Le vamos a dar también la tarta de queso para que coman algo! ¡Toma, venga, cómete una tarta de queso! ¡Está buenísima! ¡Aquí tenemos las piruletas, chicos! ¡Estas piruletas las ha traído Gumi! ¡No te las tomas todas Hank! ¡Tenemos que hacer las pociones! ¡Vamos a seguir haciendo la poción de volar, chicos! ¡Para que todos puedan experimentar esa experiencia! ¡Todos tienen derecho a volar! ¡A ver, Meca! ¡Te toca a ti! ¡Vaya! ¡Meca también se ha convertido en globo, chicos! ¡Y está volando! ¡Fijaos cómo vuela Meca! ¡A todos les están cantando! ¡Han podido volar, chicos! ¡Vamos a mezclar ahora, chicos! ¡El chocolate! ¡Con el helado! ¡Y este se lo vamos a dar de nuevo a Tom! ¡Le ha cantado! ¡Quieren volar de nuevo! ¡Sí! ¡De nuevo Tom se ha convertido en un globo! ¡Y ahora va a explotar! ¡Vamos, Tom! ¡Tú puedes volar, chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está volando! ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado, chicos! ¡Me ha encantado este poder nuevo que ha traído Gumbi! ¡Vean! ¡Podéis dejar vuestras opiniones! ¡Qué os parece que los chicos puedan volar en la casa! ¡Vamos, Hank! ¡Tú también quieres volar! ¡También se ha convertido en globo, chicos! ¡Guau! ¡Está volando! ¡Esto ha sido estupendo, chicos! ¡Hemos conseguido manejar totalmente el poder de volar! ¡Ya sabéis que para hacer esta combinación simplemente tenéis que mezclar un dulce más otro dulce! ¡Y de esta manera conseguiréis que vuestro personaje favorito de Maita Quinto 2 vuele por los aires! ¡Y ahora, chicos! ¡Vamos a hacer las tareas diarias de la casa! ¡Es muy importante, chicos! ¡Necesitamos comida para mañana! ¡Vamos a ir a la tienda! ¡A ver qué me toca! ¡A ver si tengo suerte, chicos! ¡No está mal! ¡Tenemos comida! ¡Tenemos queso y bananas! ¡Más monedas! ¡Como veis, tengo muy pocas monedas, chicos! ¡He gastado mucho! ¡Así que tendremos que armar un poco! ¡Tenemos pocas monedas, chicos! ¡Vaya! ¡Me ha salido algodón de azúcar! ¡Gumi me ha dejado algodón de azúcar! ¡Genial! ¡Gracias, Gumi! ¡Vamos a echar agua, chicos! ¡A ver qué me toca mañana! ¡Estaría bastante bien que me diesen algodón de azúcar ya que no me queda nada! ¡Surro me queda este que me ha dado Gumi! ¡Vamos a jugar un poquito con Ángela, chicos! ¡Voy a tirar unos tiros! ¡Bien, Ángela, vamos! ¡Tienes que parar estas pelotas de fuego! ¡Bien, Ángela, bien! ¡Hay que parar, chicos! ¡Hay que parar! ¡Los dos han ido muy bien, Ángela! ¡Sigue así! ¡Madre mía, Ángela! ¡Está parado todo! ¡Es excepcional! ¡Muy bien, Ángela! ¡Sigue así, amiga! ¡Ten cuidado, Ángela! ¡Esa pelota quema! ¡No te pongas muy cercadilla! ¡Vamos a complicar un poco más a Ángela, chicos! ¡Ahora le vamos a mover la portería! ¡Parece que Ángela no puede llegar! ¡Es muy complicado, chicos! ¡Fijaos la velocidad con la que se mueve la portería! ¡Ay, esto no se da bien a Ángela, pobrecilla! ¡Bien, ha parado una! ¡Menos mal! ¡Y ahora, chicos! ¡Lo más difícil todavía! ¡Le vamos a tapar los ojos a Ángela! ¡Ay, Ángela! ¡No puedes hacer nada! ¡Ese no lo has visto, Ángela! ¡Pero haz algo, Ángela! ¡Para alguna! ¡Nada, no hay manera! ¡No para ni una! ¡No lo has hecho nada bien, Ángela! ¡Vaya, parece que todos están cansados! ¡Y Ángela también ha ido a dormir! ¡Ha sido un día difícil en la casa de Maitaki Toonface! ¡Hemos conseguido dominar el poder de volar, chicos! ¡Ha venido Gumi Bea! ¡Nos ha dejado Gomenolas! ¡Y lo hemos pasado bastante bien! ¡Espero que os haya gustado! ¡Y ahora os voy a enseñar los nuevos dibujos y podres de Junstraw! ¡Vamos a jugar estos niveles, chicos! ¡Hemos hecho un donus! ¡Y ahora qué le pasa a este niño! ¡Parece que está leyendo! ¡A ver qué te pasa! ¡Ah, es el libro, chicos! ¡Le falta una hoja! ¡Vamos con el siguiente puzzle, chicos! ¡Oh, no! ¡Es un grafitero! ¡Tenemos que hacer algo aquí en el graffiti! ¡Fijaos en sus ojos! ¡También están separados! ¡Puede ser algo de eso! ¡Ah, no! ¡Era que tenía dos grafitis! ¡Dios, es malvado! ¡Es malvado! ¡Qué cara tiene! ¡Oh, no! ¡A este niño le ha caído un diente! ¡Ya está! ¡Ya tiene todos sus dientes, chicos! ¡Hemos ido al dentista! ¡Ha quedado muy contento, chicos! ¡Oh, es un cactus! ¡Le falta un cacho de bigote! ¡Bien! ¡Hemos completado el desafío este! ¡Ha estado bastante bien! ¡Ah, es una bruja! ¡Le falta un cacho de la escoba! ¡Hay que pintar la escoba, chicos! ¡O el pelo! ¡Puede ser el pelo también, chicos! ¡La escoba, la escoba! ¡Ahí le falta un cacho! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Ya puede volar! ¿Y a esta gallina qué le pasa? ¡Es una gallina, pero está enfurecida, chicos! ¡Yo no sé qué le pasa! ¡No le veo nada! ¡Puede ser la gafa! ¡A ver qué le pasa! ¿El pico nada? ¿La pata será? ¡No parece! ¡No parece la pata, chicos! ¡No sé lo que puede ser! ¡No sé lo que puede ser! ¡Que tenga frío la gallina! ¡Pues no sé lo que puede ser, chicos! ¡Este es bastante complicado! ¡Ah, la cola, la cola! ¡Es la cola! ¡Le faltaba la cola! ¡Oh, no! ¡Se le ha roto un ala! ¡Fijaos! ¡Le falta un ala, chicos! ¡Tenemos que dibujar un ala para que pueda seguir volando! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos con el siguiente! ¡Ah, es Pikachu! ¿Qué le pasa a Pikachu? ¡Ah, le falta la cola, chicos! ¡Le falta la cola! ¡Ya está bien! ¡Ya puede hacerse un partueno! ¡Oh, no! ¡A ese niño le falta la bicicleta! ¡Este era muy fácil! ¡Le falta buena rueda! ¡A este loro le falta un ala! ¡Ya está bien, chicos! ¡Ah, la bombilla! ¡Para que tenga ideas este niño! ¡No! ¡Qué le ha pasado a este niño! ¡Eso puede ser un móvil, ¿no? ¡Se la había estropeado! ¡No! ¡Y a esta niña le falta el cabello! ¡Le falta que nadie ha quedado calva! ¡Lo lavo! ¡Tenemos que dibujar el cabello, chicos! ¡Y completaremos el desafío! ¡Tiene que ser el cabello, chicos! ¡Es lo que le falta! ¡Le falta el cabello! ¡Le falta el cabello de un lado! ¡Hay que dibujarlo bien, chicos! ¡Hay que dibujarlo bien porque lo estoy haciendo mal! ¡A ver el cabello! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Lo hemos completado, chicos! ¡Hemos completado todos los desafíos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!